Armando, ¿tenés en mente quién puede ser el entrenador con el cual vas a ir por ese gran premio que es el retorno a la primera división? Sí, por supuesto que lo tenemos, porque lo que nosotros ofrecemos, lo que yo trato de decir, son hechos concretos, no palabras, porque por palabras, decir que quiero jugar la Champions, se soluciona y hay mucho trabajo que hacer. Están apuntados, pero bueno, nadie te va a decir el sí, esto se juega en una elección el sábado 6, a las 18 horas sabremos, 19 horas sabremos quién ganó, nosotros consideramos que Belgrano primero es el gran candidato a quedarse con la selección, estamos convencidos, seguramente los nombres ya los tenemos, ya los tenemos medios avizorados, pero muy respetuosos somos nosotros, nosotros no vamos a jugar con nombres, no vamos a jugar con ídolos, no hemos querido jugar nunca con ídolos, fuimos coherentes siempre, hace 14 meses que estamos armando esto, no hace una semana, la lista la teníamos en marzo del año pasado, la teníamos, no la armamos en la última semana, entonces eso es lo que venimos a poner en Belgrano, coherencia, trabajo, proyecto. Si queremos Belgrano, por ejemplo, cuando se venden los palcos y es para Belgrano, había que comprar el palco, te invito a que investigues o que preguntes a ver quién compró o invirtió en Belgrano, quién invierte en Belgrano, y nosotros, yo ya tengo el palco que voy a asistir y ya lo pagué y es para Belgrano, no me importa. El respaldo económico ya lo tenemos, que se quede tranquila la gente, nosotros, Belgrano, sin la posibilidad de tener gente con capacidad en la cancha, que es una de las entradas más grandes que tengo, o sea, 2021, no vuelve la gente a la cancha, tenemos para transitar tranquilamente el 2021, armar el equipo más competitivo para ascender mañana y para toda la vida, y tenemos ese respaldo para que el club funcione tranquilamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.